Tú quieres terciopelo Tendréis terciopelo Tendréis terciopelo Noche se pela, poeta sin sueño Hasta que la rima por fin tomó un perro, huele a su dueño Es que un vicio, por vicio, penetra el corificio Prensa de mierda especializada en desperdicio Con quien me comparen su reportaje Si yo en mi rap no traje mensaje, tan solo homenaje al lenguaje Mírenme, rectifíqueme, si díganme Cuántas miradas pusilánimes, a cuántos gané Hoy represento un rap tan duro como el vino más viejo Coño, que por eso lanzo besos al espejo Oye la mierda, queja mierda, es de verdad Para ti y tu cerda, somos cerdos Vosotros sois jugables, escuchables, audibles Solo que vuestros flows llevan rimas demasiado previsibles Yo soy el artífice de miles destinos difíciles No tengo límites y venzo a timidez Yo tengo la habilidad, la virilidad Cojones enormes de la ciudad del pilar Mis files, no me sorprenden sus vaciles Historias fáciles, vienen con huevos frágiles Y caras de imbéciles Crudo, más de uno quiso y lo pudo Tú arrepiéntete antes de que se te seque el sudor Solo quedando en suelo Violadores, pisar tu suelo El cielo puedes pelar El terciopelo, no es para un novato Seguir modelo, tú créetelo El cielo puedes pelar This time I'm with a crew I usually rock solo Me llamo Jeru Soy un moreno malo You wanna be an MC? Te da mucho trabajo When it comes to my flow Trust me, es loco Back in the days I had an afro Now I let it lock up Shine with the nubian glow Flow on Hunt down the hell spawn Killing vampires like in dust till dawn My name is J-Ru Rolling with the crew From España You know they like to get down With the damager With no delay Need a hero we're there Like Don Quixote And Sancho Panza You'll need a esperanza You'll get no help from the man from La Mancha If this was karate I'd be the sensei J-U the damager And double V Pace, pace, pace Pase y vean al forzudo Semi desnudo Yo pillo el micro como un arma Tú busca un escudo Soy trapecista del verso en la cuerda floja Sin recis y sin arnés me ves Y hasta la pata coja Enfoca Al más grande rapper de tu época Te toca y te dislocas Lo mismo da tu ropa Mi rap es psicológico Y espiritual Muchos acudís a mi ritual De forma habitual Y es normal Que a mi contorsionismo verbal Haga tu rap comercial Desaparecer como Houdini Vuelve Vuelve el carismático grupo dogma Y vuelve queis yo pa definir ¿Por qué llamáis hip hop a cualquier saltimbanqui? Aspirante a yankee Al ritmo raro que blasfema contra el funky Por ese engañar a colegialas Ver a nuestros fans No les vayas con tus letras malas Serás el hombre bala en nuestra carpa Y rap es a la carta A mi tus musas me tocan el harpa Habrá que Diferenciar tu truño De la buena mierda que a este grupo de colegas uní Estás aquí por enchufe Con tu FMLF Javier Scrupe en tu tupe Ya ocupe tus subwoofes Para no odiaros parodiamos Que al hip hop le duele el corazón Cuando sonáis por la radio Y estamos Contemplando vuestro circo Estos cinco Y muchos más chavales Que de lunes a domingo se lo burran Si no podéis respetar eso Os bajaremos de la burra Del dinero y su peso Emilio Aragón y toda su familia Son unos payasos Va con esto termino W está en camino Dogma Crew es lo que vino Una de una puta duda Y chúpala Tu madre es la mujer Vale W con francés Son, son, son El bofetón De sopetón De los que son De Torrejón De los que juegan Con la presión Del campeón Competición Est non Expon Tu son No copio Solo jodo bombos Con condón ¿Quién es? Hip hop Te vienes Unos hacen canciones Otros pintan trenes Otros bailan con frenes Y yo quise ser MC Más por prestigio Que por beneficio Estoy aquí Pasión Hardcore sin compasión Por los B-Boys Para los DJs Tengo un compromiso Queisio Actuó con decisión Desde que traes el rom Fue la canción John Vengo a demostraros Que los celos de los otros Son fundados Porque son unos pajeros Son raros Yo si vine a honrar a los oyentes Desde aquí a Colombia Chicos reúno gentes En torno al horno Que formo Te informo Allá donde vamos Reclaman nuestro retorno El micro es mi adorno Idiota Estoy en forma Tu crítica estorba Subnormal Mi rap está en la calle Es para que lo escuches Si puedes ser con porros Cuando vayas Todo forro de forros Si puedes ser Cuando pintes Cuando pinches Cuando bailes Cuando nazis Clinches Siempre hínchate Nunca tendrás un yate Ya te lo digo yo Que soy escaparate Con lírico y jate Con frante Con pate Si te va el barro del látex Jo prepárate Me miráis con lupa Pero no me preocupa Seguro que tu mujer A tu vecino se la chupa Ocúpate de tus asuntos Jo puta rap solo Y zona bruta placarte Disfruta No más Serios producciones No son bromas Hip hop está ya Más allá de los idiomas Punto por punto Haya fuerte unificación Respeto a Frank T De Zaragoza a Torrejón No hay escribillo Lo suelto así Como el que suelta versos Así van Suena la alarma Me temo que suena la alarma Valentine's Como forma de vida Vida perdida Por la mujer y la bebida He perdido el rumbo Pero soy feliz Con soledad Chas, chas Whisky Eso sea una vez Llegué a tener amigos Solo Jesucristo Con el diablo Se peleaba por hablar conmigo No escucha lo que es aún más triste Soy un poeta Y para mí La primavera no existe Yo y mi Valentine Tú y tus historias Yo fui al que amaste Y ahora yo soy al que glorias Envidias a mis dos locos amantes Envidias a mis dos locos amantes Whisky Y en cafeterías elegantes Mi futuro depende de un tubo Con cubos de hielo Mírate, mírame Mi bimí desde el cielo Hablas mucho Yo no digo nada Tu novio bebe rubia Tu chica vega verde Y yo con mi Valentine's Yo y mi Yo y mi Valentine's Yo y mi Yo y mi Valentine's Yo y mi Yo y mi Valentine's Tú la habitación para dos Yo el champán Tú los condones Yo uno más Tú otra más Tú el placer Tú la cama Yo el frenzy Tu protagonista de un blues Yo al que llaman MC Tú la aventura Yo el aventurero Cuando escribes con carmín En el espejo te quiero Tú el escote Yo la mirada Tones la cintura Yo la goma De tus bragas Yo la materia Tú el espíritu Yo Zeus Tú cualquier diosa parecida a Venus Yo el whisky Tú esta noche Serás la blusa Yo el que la desabroche Yo la mentira Tú la mentirosa Tú serás la chica Yo el vino y las rosas Tú la chula Yo el duoputo Tú la prisa Yo el que pierde el último minuto Tú las lágrimas Yo la sonrisa Yo el bugalo Yo el mar Y en tu cara mi brisa Mira chica eres mi vida Mira perdida por la mujer y la bebida Tú mira que hablas mucho Que yo no digo nada Tu novio bebe rubia Tu chica vega verde Y yo con mal anchos Y pocos verdaderos Las borracheras no me ayudan a olvidar Ahora no puedo pero luego quiero veros Chicas podemos brindar En cuantos bares soy cliente de honor A cuantos no puedo entrar Cuantas esquinas en el rollo me han visto vomitar Cuantos estilos Cuantos cojones le estoy echando Dejaré el micrófono temblando Siempre en estado de alerta Siempre arenas movilizas Y las ilusiones y atrizas Que son temporalistas Y pongo un ritmo demasiado fuerte Hoy solo me puede parar la muerte Por eso vine como estrella de cine Solo me dejo ver de lejos Para que se me imaginen Ultra bueno Soy la manzana con veneno El fenómeno nena nominado A su tesor del trueno Soy chico top en hip hop Traigo material para bajas Como en un sexo Vivir la vida como en una película Enyacular En trúculas Otra mayúscula Loco Superproducción Gordo con locón en Spons Gordos jorofos Violadores del verso Buscan gloria Tú y tus historias Yo y mi Yo y mi Balantines Yo y mi Yo y mi Balantines Yo y mi Yo y mi Balantines Yo y mi Balantines ¿Qué vas a hacer tú? Balantines Yo y mi Yo y mi Balantines ¿Qué vas a hacer tú? Balantines Yo y mi Yo y mi Yo y mi Pregúntale a tu sphinder ¿Quién trae las mejores diarreas? Yo tengo a mis hombres con helicópteros en azoteas Casi un kilo Mi micrófono es de oro Traeme al estilo perfecto Aquí lo mejoro Antes de que empieces a hablar Piensa dos veces ¿Qué crees que se te debe y que te mereces? Ye ye Debe de ser pues que supere los test Si yo no soy el mejor aquí Nadie lo es Ahora diréis Se le ha subido a la cabeza y no Ya se me subió cuando grababa maquetas Y eso no quita que Yo aprecio a todos los demás Miles de nombres daría os lo juro Pero estilos como ratas no respetan protocolos Por eso mi rap se cuela en las cloacas de la Moncloa Mongolos Traje las rimas del más allá Y más de una batalla con dioses Hoy conozco este idioma Por eso mi verso es insuperable Como el papa de Roma os bautizo Hijos de puta Bien dicho Te juro que esta vez vine a hacer algo Que tú no tengas nada que hacer Contra este galgo Como voy a coger el micrófono por los cuernos Nadie puede hacer esto mejor que yo si no es en el infierno No se porque el demonio estuvo dentro de mi Cuando las calles eran ríos de lava Yo estuve allí Congelando el estilo Me hice ver como un iceberg Hoy hablo de centrales nucleares como Calafuerc Y barra Javier En mi ciudad hace frío No hicimos bien desde críos Aún digo tacos Hoy solo confío en mi polla Pues nunca se meterá en mi culo Todas las demás religiones son vuestras Contra el rey, el ejército, todo el estado Hoy el llanto de este micrófono es desesperado Pero mi estilo ha de ser gordo Como Chas Barkley Mi mierda ha de acompañarte en cualquier parque Así has de dejar que Javier se desmarque Porque trajo el hardcore como el Ose MCs oscoso casi un kilo Diez segundos antes de rimar las las perfilos Llevo por los derroteros de la derrota También traje a Jota Oye, nos pibe, no tengo por qué caerte bien y tampoco mal Pero si me ves como a un rival Seré tu caníbal, chaval Ven a por mí, iría por ti a hacer algo Que tú no tengas nada que hacer contra este gato Mi canción es triste y me falta la ambición El mejor que yo no existe y nada llama mi atención Tengo el glamour de un japo Pero al menos lo hago guapo Y con mi puto grupo destapo otra botella de ron Ven con los colegas, quiero ver lo que decís Cuando cruja tu canción Tu acapella y tu remix Mi rap va más allá de lo físico, de lo estético He aquí mi disco Con un muñeco de mierda querían hacerme vudú Mis raps salieron de un garaje pero mis huevos huelen a champú Borracho en público, hombre en privado El placer no es pecado, lo he explicado Mi rap se dirige de los oídos a donde te dije En Zaragoza no hay amor si el guión no lo exige Mi nombre es Javier, soy un mito inimitable Mi superioridad en un micro no es cuestionable Algunas veces el destino es tan cruel Mi antigua novia bebe más que más hiel y está desmejorada Para la hinchada en la grada Vino mi rap, hijos de puta me querían tumbar Pero hip hop estaba en mí como Dios en Jesucristo Y muchos mercaderes se acercaron a mi templo pa' fumarse un pisto Ahora que somos cinco escrotos autosuficientes Bendigo a los clientes Si empiezo a calentarlo Y tenéis un litro, levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estarlo, con levantarlo Si empiezo a calentarlo Y tenéis un litro, levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estarlo, con levantarlo Concédeme un instante, quizá me encuentres interesante Viste con guante blanco el ladrón que tienes delante No obstante, como ya sabrás, ritmo palabras No son las palabras que tú quieres oír Quieres ir a la ciudad siempre soleada Quieres acción y aquí no pasa casi nada Quieres pasear desnuda por el jardín Quieres dormir acompañada por fin Estás sola, estudias, trabajas, te controlan ¿Qué cosas te molan? ¿Fumas para volar? ¿Qué te voy a contar si van a por nosotros? ¿Quieres perder el control? ¡A joder como potros! ¿Quieres que te paguen las drogas? ¿Quieres dialogar? ¿Quieres ser mi cardióloga? ¿Quieres ver este corazón que se ahoga? ¿Quieres volver a al hogar y nadie te refiere? ¿Quieres que te coma las tetas? ¿Quieres braguetas, versos de estos poetas? ¿Quieres parar la saeta del reloj que te sujeta? Pues quédate a vivir en mi planeta ¿Qué quieres cuando te refieres a disfrutar? Calentar, mover el culo en el medio del par ¿Quieres un amigo, peletero, asesino? ¿Te digo quieres que te arranque la piel para hacerme un abrigo de... ¡Jorra! ¿Te quieres forrar? ¿Tu pasado borrar? ¿Joder, te vas a enamorar de un dólar? ¿O la reina del sistema solar? ¿Tan solo escucha mis parábolas? ¿Son para volar? ¿Quieres que te escriba el universo verso a verso? ¿Quieres saber quién soy? Soy semen disperso en tu lomo ¿Tienes un coño? Te lo como ¿Tienes un culo? También te lo como ¿Quieres ser como los hombres quieren que seas? Delante de una verdadera mujer te mareas Tú y tus oceas No tenéis ni puta idea luego Claudia desea la suerte de la fea ¿Prefieres lluvia en las calles a mojarte por dentro? ¿O amas llenar la cama de llamas? Por ejemplo, esta noche hay fiesta en el local Las chicas son muy feas y se lo hacen mal Traigo seis millones de maneras de morir Solo una de vivir Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir No me compares a un rapero que rima por rimar Javier Ibarra es único, un icono del puto rap He rimado miles de palabras y aún quiero más Sobre el ritmo sabes que les enseñé mil formas Podéis llamar a esto la era queisio Lo siento en esta letra, no hay mensaje El mensaje soy yo Solo traigo pura competición en el track No hay pasta, no hay fama, solo importa el rap Todo por ser el rey del micro vitalicio Si nadie me ganó, nadie me ganará Mi esfuerzo es enfermizo Tú quieres llegar a donde estoy yo en dos días Ayer eras mi fan, hoy eres Dios Tonterías, ¿qué decías? A mi chaval me pagan los flows Pero sin duda el mejor premio es el aplauso en los shows Autodidacta, nadie sabe el truco Genética y laringe, ingeniería electrística en el surco Tú ya sabes quién, los brothers y el Rubén Pasamos por atrás, hora en el estudio hasta que quede bien Mis pensamientos por segundos, esto no es vida ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? No sé, pero te oigo y me entran ganas de matar De cagar y vomitar, de romper tu compact No nos culpes de errores que no hemos cometido Y tú si ahora ves el tuyo orgullo, orgullo crudo como el sushi Puta cursi, no me hables de jacuzzi El único que has visto lo pagaste en un puti Y eso lo puede hacer cualquiera Mas esta mi manera es única en el puto espacio sideral Te mando fuera Como Eric, soy el puto jefe y te despido Te digo fuera del rap, cabrón, condeno te al olvido yo Vengo con rimas kilométricas, no competirás Luego me dirás, jodo cabrón como delirás Toma medidas, cura tu rap de estas heridas Chupa de mi flash, bebe bebidas energéticas Para asustar a mis métricas Ponte una máscara más fea, coleguita Anda, quita, mi rap emafrodita Es una puta baba que se folla Igual al chico su chica Si quieres grita, igual solo te mete la puntita Más tú quieres gordo borbotón de leche calentita Y flipas con los flows del cosmopolita universal Es mi jodida retórica Pregunta por ahí ¿Cuántos gozan de mi herencia? Me considero del género referencia Esa tendencia a negar la evidencia Se acabó el que nos odie Que se arme de paciencia No puedes copiar la esencia, tonto el culo Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos Pero no te hagas el tonto co No culpes al público Huele mal y es tu estilo culofónico Ciego de mí mismo, sí, de mi egocentrismo Pero siento por el ritmo un poderoso magnetismo Y es que el rap es mi amigo de toda la vida Para un chalao como yo, la única salida No hago música de club, no espero que me pinche el DJ Bueno, si pincha el rumba igual hasta me oiréis Si pincha el pota sonaré tras bomb de bass Si pincha el señor rojo tras Isaac Hayes No espero que te aprendas esta letra Solo que me escuches en el coche Y desde la acera la gente diga Que cruda música es esa Que pesado Esta es la mierda que escucha hasta la hija de la princesa Subo escalones y a mí me cuelgan los cojones Competiciones a mil nones No me comes dones ¿Qué coño habláis de que he perdido los papeles? Mis primas son fieles Tengo los cojones donde ayer MCs ver No hay nada que hacer Si acaso perder Querer no es poder non Querer joder a mí es querer ser jodido Aquí me tienes una vez más Con el sonido más lindo del planeta La margen izquierda sigue viva Manos arriba, b-boys Allá Javi va Tan solo soy un borracho y me creo dios Por eso a veces en el casco hago bogos con gogos Soy el filólogo Micrófonos con monodrogo ¿Con qué? Coño, con tonos monocromos Yo Que nunca parte mujer a la que querer Como este menester en este bedch Y yo rapeo No me rodeo Si veo deseo en tu keo Cojo mi culo y lo meneo Pero el amor guárdatelo para luego Que yo voy ciego Y las palabras bonitas no son ni juego Número uno MC a mí Tú no Yo sí a ti Pues tengo big bands A modo de clan Baja el volumen Si esta mierda no es real Hijo de puta Pues ya es evidente tu derrota Quiero que alguien me quiera Yo soy un fiera La velocidad es secundaria Dicen yeah Casey Joe ha vuelto Está en tu bar Y en tu azotea Mi coro de guapas bibliotecarias Dicen Y cuando me hace más Se gira Mira Pla, pla, pla Tu estilo y hace Donde el mío nace Soy millonario de frases Rapeo por placer Llevo 23 años en esta vida Y aún siento que nazco Todas las mañanas, cada día Yo soy el inventor No eres un intento Violadores con la fase Te pulen rápidamente En un ritmo tan lento Te presento la atracción principal Como gran tri Versátil es mi cuarto Alias entre un sinfín Algunas tías me llaman caos Cariñosamente Mi caos es un orden Por descifrarse Entiende Depende La locura es pasión Según el prisma El carisma no se compra La duda ofende Yo tengo duende Mi rap es tan bueno Que no sorprende Porque es bueno desde siempre Tu micro me prefiere En frente Yo soy experto En la tristeza y el desierto Pero es cierto Me divierto en el concierto Y mira niñas Ya medio amarillas Chillan Por abrazar las rodillas Del faraón Y jodo Vaya fumadones Pillan Abajo Ese es el hardcore Que les trajo el puto grupo Con el influjo de lujo De NAFA macho De NAFA macho A tu vista que hace Que aterrorizo En sus tontas listas Me colé La industria estaba con el chito Tú quédate ahí Y tú déjame a mí Cuando le pase el micrófono A NAFI Estarás medio Ya ves que me cuesta Escribir párrafos nuevos Y no es que no me guste rapear Es que prefiero tocarme los huevos Rumba entiende el sampler Y no hay nada igual Aviva el fuego Con su fragua Y su guaguaguá Siente el sabo Afej De mis amígdalas Tras combustiones En mi mente Traigo el crack Si mis manos fueran más rápidas Hay pensamientos Que se escapan Para no volver Y es una lástima Versos no fecundados Que viven felices En algún limbo Libres de labios De oídos de copia Y duermen en camas De pan bimbo Los leo con la parte De atrás de mi córnea Para esta digna canción Ignea Descansa un pa' Y yo dime cago Trae ese ron De vuelta acá Pasa ese maca Versos más ardientes Que el París Dakar Y nunca mainan Yo Sergio, Javier, David Y Rubén Es final Nunca es banal Es natural Que ofrenda la jaima Y no hay más Somos vaina Ultracuerpos del rap Figma león De un fuego blanco mortal Voy en correos Pan de sauna Cielos fríos que abrazan Altos grados que alcanzan A chicas del día en sus cajas Y a currantes en sus zanjas Y a la escuela Bauhaus Llamanos padres del caos Dan boya y laos Nunca podrán ponerlo en pausa Extinguir la causa La casa arderá Y arderán los clubes Las nubes La P y la H con la V Fuego camina conmigo Fuego 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 camina conmigo Fuego 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 camina conmigo Fuego 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 Reconoces que mi mierda es gorda Porque si intentas igualarla siempre te desborda Soy un gitán Casey Joe es el que más color da Al escenario y en el barrio siempre se comporta Como un Don Juan Todo gordo morbo pa' tu chorba Que ya se encorva Y a la polla gorda más en forma Flow como Frank Y el me tacha de machistas tuobas Que no le guste que se joda Y es suyo un latin lover number one Si traman un gran plan Seguro que no fallarán Pues que forman un gran gran Cuatro pavos hoy con flamban Micrófonos en un son Que te joden sin condón Si hijo de culo se está en la casa Borracho de ron Requieren rap sholo Rap sholo Rap and pro Rap and pro Todo lo que hago es mejorar el hip hop Pónme lo difícil Tráeme batallas Ya me encargaré yo de seducir a bibliotecarias Que me manden callar Os voy a joder De una vez por todas Los voy a enseñar a perder Tengo los ritmos Las letras El estilo Y los cortes Y saben en el sur y en el norte Que tengo un plan Hoy Tantan manos al aire B-boy Los violadores del verso Convierten ritmos en roll Soy bruto El chico más popular del instituto Un gran plan ¿Ves? Cosa de pocos minutos Mi micrófono Mi micrófono Decide un sitio Junto a bravo Nino Hip hop Si no te fran Como Mafalakino Impredecilo Un cuarto componente experto Oíd estos versos virtuosos Tan el resto Ama estos grupos Más opuso con mis trucos Surcos de estupor Tras un lustro de sudor Busco Yo no me vinculo Con otro rumor No bromeo Y sin pudor Solo con gordos Colaboro Gordo Solo con os Yo a vos Os dejo solo No hubo huevos Y son un huevo duro Entre turnos Solo cómodo Como non trono Mi bono Mi estilo Y sonido Como tonos Colores lobos Grabar cual agrava Mi rap Hard Va a actuar Marca se destaca Para traspasar Las marcas Camas Marca de un 091 Si pudiera fumar Caps Aún más Devastaría el pulmón Para Foropos Está el fenómeno Ram Fan first Y un gran plan Flow Hate cap Y la esperan Esperan Suenan underground Todas mis normas No más bromas Nunca rap trivial No al rival Rap tribal Rimas Universo global Como norma tu pal En revistas A vista del rap Caro Algo grande Drama Que vamos pa' allá Guita Estricto Como un oso Aportable doblar Mitigar el dolor Que creó el rap De verdad Hard First No podrás con versos Fue the first Producciones Rap solo Algo grande Drama Humphrey Bogart Me dijo Tócalo a Trapet Fran Algo grande Un gran plan Drama Algo grande Drama Un gran plan Drama Algo grande Drama Un gran plan Drama Algo grande Drama Un gran plan Drama Un gran plan Un gran plan Ey Mis papás me han dejado salir Horror Cabrones saben dónde tengo que ir Horror Es el lugar de los borrachos De las bragueteras potentes De los escotes demoledores Impacientes por mí Nick, knack, body, guacay, sí En busca con ching fin Un sábado noche sin fin Llegan armados sin dineros Y quieren pillar litros en ganitos Pillan un gran fiego Son lugares de paredes negras De tacones altos De ropas ligeras De las grandes camareras De macarras De cuarros Que vomitan en carros De policías en esquinas Como putas Ese es mi barrio Allí crecí Aventureros con catorce años Ya buscaban frenesí Buscaban el dabo salvaje De la vida Movidas Y así empezamos a mezclar bebidas Ahora me muevo como una estrella Y busco noches locas Entre cigarros y botellas Somos la gentuza de Moncash Joderos periodistas Vecinos y conductores de taxi El sitio no es problema Puedo beber en Michelin En locales de la Jota O en el parque Pignatelli Yo solo controlo todo mi bolo En el rollo Si corroboro que un torno pollo Está loco formó En la calle me ilusiona Cada diez minutos Que chicas con catorce años Ya fumen canutos Así sí, joder Bacilona Recuerda que si vengo haciendo el tonto Y tú me mandas a la mierda Yo me voy a la mierda ¿Y tú dónde vas? ¿Dónde vas? Pulito sexy Que no me tiembla la mano Si tengo que empuñar un micro Y poneros de mierda y de grasa Hasta el puto culo A veces os gano tan solo Por beberme un litro Y volverme a casa Preguntando ¿Quién coño es más chulo? Soy una braza farolas Un peregrino Mi antigua novia me dijo Te veo muy desmejorado Ahora bebo a solas Las penas flotan en el vino Mañana será otro día Otro día igual Canciones triste como una puta ranchera Quienquiera que sea El que esté allá arriba Que me escuche Mi cuerpo no resiste Y no hay cerveza en la nevera Estoy pensando en follarme A mi osito de peluche No mires O lárgate de aquí Si es necesario No vuelvas a apostar Ni un puto duro por mi Mierda Las lágrimas no tienen horario ¿A qué venís putas? ¿A qué venís? Mi cerebro está preparado Soy ágil como una pantera Duermo con un ojo abierto Tengo enemigos ahí fuera Oye, tenéis mejores formas De hacer el ridículo ¿Por qué coño coger un micro? Hijos de puta Dios así lo quiso Soy un experto No improviso Moriré de sobredosis Si es preciso Por ser estrella Aviso Si veis mi huella Huele a paraíso Es porque estuve allí ayer Pero Eva me echó Casey O Tú toma hormonas A mí y a mis hermanos ¿Qué pasa? Que nos la coma Soy el amo Cada micro mil gramos Zaragoza La J Un gran plan ¡Dramo! En mi creo yo Historia de un amor loco Yo era un romántico Me llamaban Casey O Y con mi nombre era sinónimo de óptimo Lo último que supe fue que preguntaste ¿Qué será lo próximo? Lo próximo es esto ya Sabes cómo empieza pero no cómo termina Mi vida en el rap Y yo supongo que esperabas al auténtico Nada como vivir bajo el encanto de mi campo semántico Elérgico Ejemplo del verso eléctrico La mierda que recito te ayuda más que el médico Chico el amor no es un fantasma como el éxito Amor y rap es todo lo que necesito Van a masacar Decían van a arrasar Los chavales que sabían lo que iba a pasar Y si perdiste la fe Vuelve a nacer en este LP Si quieres verme Paga caché Es así Lanzo más mierda que Leo Basí Rap en el micro Casi desde que nací Me flipó el hip hop ¿Sabes quién coño soy yo? Soy Casey en el micrófono Rimando con la O Aquí entran todos menos tú Por no llevar zapatos Mira me cago en tu club De Toya casi man blues Aunque esté lleno Ni tú, ni tú, ni tú Tenéis ni pu Ta idea de lo que es el rap Pu Eh no No freno Que va Nada me paranaya Escribo porque si no mi cabeza estalla Y si hago fotos de mis sueños Las imprimo en buen papel Nostálgico de mi futuro Pienso tanto en él Y quiero que sepas que a pesar de mi dolor Dios sigue siendo mi ídolo Nada nuevo yo puedo ser todo menos frívolo Dando gracias Así es como vivo yo Por ser como soy Por querer seguir siéndolo El sistema ha declarado la guerra Mi cerebro cruzo el Ebro Celebro el amor de mi familia Y vuelo en un verso en vientos benévolos Vengo del mejor grupo Que parió una puta llamada España Puta España, ok Me cago en el rey Vivo en la montaña Bajo a la ciudad y que me encuentro Maldad en los niños Hay 41 grados ahí fuera No sé qué será Pero me da que es en la atmósfera Y la peña no se entera Si no hay justicia no hay paz Y vuestro puto todo por la patria Me hace vomitar Escuchad La ley subyuga Los pájaros se quieren fugar No, los niños ya no juegan por jugar No vengas aquí si eres militar Te vamos a debilitar A quitar las ganas de gritar Trae serrón es la canción De los que saben que el dinero es la condena del hombre En nombre de la muerte vino el hambre Y se llevó a tres niños Y no, no eran los nietos del rey Yo estoy más guapo callado Vas a venir a callarme tú con terrorismo de estado Te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos No, pues entonces no lo llames democracia No hay justicia si la guerra está justificada Bajo el signo de la fábula crucificada Bajo la cruz justifican genocidio Y con la cruz golpean hasta el homicidio No es por Dios Es por el monopolio del petróleo Dios no tiene odio, coño No es por las víctimas Más víctimas No resucitarán vuestras víctimas Y así va la historia De vuestra gloria es escoria Tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía Tenemos miedo a vuestra sangre fría No es un mensaje, es un insulto Todos somos adultos No, yo no soy uno más en el culto Yo estoy jodido porque no puedo esconderme Y solo puedo beber Trae serrón joder Cada vez más sordo, cada vez más loco Tampoco estoy roto, pero por poco Cada vez más solo y cada vez más triste Cada vez más cadáver ¿Quién coño resiste? Trae serrón es la canción De los alcohólicos por desamor que viven soñando Viven cantando Yo estoy entrenando estos versos perfectos Que he estado pensando Harto de tanto falso, dando saltos Lanzo hardcore vasto en párrafos largos Tú quieres ser uno en sí Te doy mucho trabajo Haz balance, chimpancé, no estoy a tu alcance Te matarán las llamaradas, camarada Para nada pararás la ráfaga Queca te lanza la cara Nada que ver con Chayanne Mis palabras estallan Cuando yo sueno críticos y fans callan Se rayan Saludos desde el lodo Ni por todo el oro del globo Vendo mi método Yo solo jodo Rimas en ritmos Coño, defiendo mi apodo Y el de mi grupo Por eso ocupo un puesto en tu logo Mi flow es barroco Exagerado, nunca lo loco Sé que yo rompo todo lo que toco Y así toqué tu orgullo Y así concluyó el murmullo Desde que mi rap destructor fluyó Es mi ejercicio Una virtud y un vicio Son gajes del oficio Cuando fans me sacan de quicio No soy yo un Bon Jovi Suelo bastante más heavy Que si Freddy La pregunta es ¿Para qué cantáis si no os sentís? Putas del rap a mí Putas del pop a mí Debeis ir de trippy Entiendo a los que me rechazan Hay otros que me abrazan Otros me llaman y me amenazan Coño, si no brillo yo Brilla mi ausencia No me odiáis a mí Odiáis a vuestra impotencia Solo por sacar un disco Ya soy una estrella Igual eres tú el gilipollas Trae esa botella Con las espinas de las cosas que piso Mi nombre es Javi Pero tú Diosa Tú puedes llamarme Dioniso Besarme sin permiso Secarme el sudor sin prisa Y sin promiso Dedicarme una sonrisa Trae serrón Es la canción Casey Yeo es el artista Nena, pásate ese maca Yo vivo como si la muerte no existiera Nada quiero, nada espero Nada llega Recuerda Duermo en tu tejado Cada vez que sueno En tu cadena resucito Es mucho más que un rito En la rutina De los celos de tu novio En cada esquina Vigilándote Tus padres Los amigos Las amigas Vive la utopía Nada es lógico Un sueño cada día No es algo paradójico Estudié filosofía en Cami En Futterfers Y en el tremendo Menda Nena, ya te dejaré una cinta Recomiendo a Da Vinci No a DiCaprio Saben mejor los labios de los sabios Y saben más A mí las fiestas me deprimen Y más cuando chavalas desalmadas Deciden cometer su crimen Conmigo ¿Qué coño le echo yo a tu ombligo? Prometo una resaca de champán Y ser un buen amigo Mal marido No son latidos Son aladidos No, tomo ácidos Pero en mi almohada Se oyen ruidos Son canciones inolvidables No soy lucho gatica Conozco los caprichos de la métrica Y así se explica Que una voz sea fantástica Y mi técnica ebria Resulte drástica en tu espástica Yo soy inteligente Mi suegro dijo Me alegro por tu cerebro Pero ¿Dónde está la pasta? Buscando ayuda en un bolsillo Me encontré un agujero Y me cabía un dedo Y dos Y me rasqué los huevos Me casco pajata Haciendo memoria Igual que tú Solo una embolia Podrá separarnos Y esa es mi cruz Necesito organizar todo esto No es excusa Pero está escrito sin musa Es demasiado pérdido Para un tímido Subir tu divido Soy un vividor inofensivo Sin líquido Por eso te lo pido Por favor y con motivos Hasta seis veces en el estribillo Trae serrón Trae serrón De vuelta a acá Trae serrón Trae serrón De vuelta a acá Trae serrón Trae serrón De vuelta a acá Ese rón Pásate se maca Pásate se maca Hoy en mi límite es el cielo Tu estilo está en el suelo Hoy yo sonrío Yo estoy de pie Y en las tradas hay pañuelos Los groupies arañándome La puerta del hotel Quieren cóctel Yo solo tengo miel Él es fiel Bienvenido a tu aventura clandestina Algo cotidado como putas parisinas En un fuleval Solo compitiendo con MCs Sabino Que no habrá cases En el planeta como Owe Yo Es mi show Para el flow Con Huruma, Marilyn, Monroe Sabes el secreto de mi rima Del único rapero que hablas mierdas De Joaquín Sabina Tú ves que soy un especialista No soy una estrella Solo cuando me cableo agarro por el cuello a una botella Ojalá las penas Borracheras son buenas Tú no verás caballo por el prado de mis venas Me limito a criticar tu sociedad Sin piedad Cazo el micro y lo remato con Profesionalidad Y buen gusto Nací en el 80 pero asusto Los críticos más duros me llaman Cestar Augusto En el rap Soy dueño de literaturas vírgenes Miles de poetas ven con lupa mis orígenes ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Es que viene de allí? Que Zaragozan Las botas Que vi una gran página Sí Os dijeron El rap es un crimen Ignorantes Irán sin haber o widow antes Desconocieron Desconocen Desconocerán Hablo de presa No tengo miedo al que dirán Si disfrutarais de mi vuestra Podríais asustaros Como niñas Cuando viene su primera regla Cuando os hagáis a la costumbre Os cansaréis de ver a Casey Lowe Y sus colegas en la cumbre En el Jotarro Del puto rap guarro Tan solo bragueteras potentes Llenas de sarro Tengo la K Tengo la A La S y la E Desde la J Hasta Artino Montano Llegué Estoy buscando a una chica 007 Me ves en la boca Me acaricié el paquete Que no me diga te quiero Que soy duchar y tirar Sabed Como Espartaco Santoni De fiesta en fiesta Siempre rodeado de mujeres hermosas SFDK Novato Métete en tus cosas Que yo con Satu No, yo con Javier Competición no hay Nos encargamos de su ayer Y aquí el fenómeno Si es bajo mínimos Oíces topajeros El ritmo se me abre de piernas Niño Por eso habláis en las calles Lo único que quiero Es comerle el coño A tu madre Hijo de puta Voy en zona bruta ¿Por qué a Cualquier Vivo y Javier Electro Juta? ¿Por qué? Porque tiene la energía del sol Y como un viejo rockero O en el rap Es mito Gracias a Dios Por el hip hop Y a Satur Por meterme caña Estilo inigualable en España Da igual No tengo nada en los bolsillos Quequillo Quequillo Básate ya al estribillo Si yo va vuelto Estaros quietos Prendad el culo Morded las uñas Mirad al cielo Chillad mi nombre Cubrid mi espalda Preparad los pataúdes Flojad las faldas Bajad pantalones Chapad las bocas Tapad las plumas Esconded las manos del crimen Truca del biste y sacerro Prendad los puños Controlad las emociones Los violadores Se quitan los cinturones Preparad el culo Arañad el escenario Sentid mi aliento Vuestras nucas Mercenarios Ya regresan Victoriosos Exitosos Los invadibles campeones Entonces ¿Por qué me van a glorio? ¿Por qué no hay escenario Que resista mis pisadas? Porque el micrófono Es mi territorio Y mi trabajo No es hablar mierda Infantines a la espalda Como hacéis Vosotros coméis mierda Por eso habláis mierda ¿Qué coño vais a hacer Si no hay recursos? Voy a correr Recibid vuestra envidia en secreto Parillos Y dejar a los borrachos quietos La misión no es enseñar Los buenos modales Tampoco educar Tan solo control en el mic Y desmoralizar Cada kilómetro Es un rumor de mí Yo soy Nicknack Paddy Wakeshi ¿Quién lo hace así de bien? Dime quién es Cien por cien Ven Quiren lo que den Virtuosos pararán su tren Que cada pierna es una bota Y cada bota una patada Y cada mano un puño Y un puño una cara La misión Es impedir que el hip hop Se destruya No hables de chorradas Mi mierda no es como la tuya No compares Podrías hablar Si el sonido ese de mierda De verdad Surcar a los mares Y el momento calla No busques batalla Con sucia morralla En Zaragoza No chupamos pollas No tengo nada que decir Mejor Solo una puta frase más No hay tregua Con los virtuosos Ah Yo soy Kenzi Yohua Son virtuosos Rap y solo Doble V La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Un sitio donde estáis La ciudad nunca duerme Y las calles están llenas de borrachos Gritando Algunas tías se quedan mirando Sentadas en la acera Bebiéndose unos litros calientes Con pelo largo y pendientes Yo voy con el rumba Con el lírico y el hate Y con más colegas de ley The big kids don't play No importa litros o cubatas Marcas o matarratas Acá las cataratas bajan baratas No fue el azar Lo que me trajo a este bar Fue tragar sin parar Sin pagar Nada que celebrar Todo por olvidar Pero No se nos olvida Vivir Brindar Porque a decir verdad Es fantástico Vivir en este puto cementerio De sueños Ciudad Días largos Suficientemente buenos Pido días largos Suficientemente buenos Me meo fuera Con los ojos cerrados En los lavabos Encontré dos abogados Drogados Mi demencia Y mi conciencia Yo hablando solo con los tres Propuse hacer las paces Ya ves Asumo mi alcoholismo Soy feliz sin él Pero con él me conozco Más a mí mismo Y me quiero Nena Vivo como si la muerte no existiera Pero pierdo el equilibrio en otoño Y en primavera Salgo pa' fuera Y ya se ha hecho de día Y los borrachos como yo Piden al sol misericordia El camión de la basura Se ha olvidado de recogerme El 32 no pasa Y la ciudad nunca duerme Agradecer un nuevo amanecer borracho Con la impresión de Estar en medio de ningún donde Agradecer un nuevo amanecer borracho Con la impresión de Estar en medio de ningún donde No duermo La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis Fumo petardos, trocolos, porros Canutos, petas, macas Fumo chinas, pedrolos, placas De costo goloso Fumo y toso Los ojos rojos borrosos Fumo estacas Modo grosso Yo reboso humo Bebo latas Fumo pistos, porrazos Deshacer el polen O el cogollo pegajoso Es un gustazo No rechazo Ni una chusta Yo dije Pásate ese ma Y hazte otro Toma de mi goma Toso Toma boca Nada en forma de paloma Por la ventana De mi cuerpo Asoma una cabeza De humo blanco Denso aroma Que echa a volar Perfuma mi hogar Y ya dialogan los cuerpos Que se hacían de rogar Fumo tumbado Hay un desierto de ceniza En mi pecho Lo veo desde arriba Desde el techo Y también veo mi nariz Que es un barranco De lágrimas saladas Doy otra calada Feliz Inhalo, exhalo Saco lo malo Alo, alo Cada mi bola va tras el calo Dejo mi alo Y desterrado De este puto mundo gris Me voy a mi país Que tiene playas Y jardines soleados Y cuando salga de bañarme Voy a enchufarme Lo que sea Pues también fumo tabaco Alquitrán y Brea Se craquea Mi traquea Quizás sea mejor El dolor Que la ansiedad Que esto crea Pienso Dios me ama No hay problema Fumando rama Con mi chica En la cama Es el tema Nuestra mierda Suena mejor con crema Pero si no le pegas Da igual Pilla la técnica Pon este ritmo hip hop En tu cabeza Disfruta la letra La hierba O la cerveza Y déjate de historias raras De drogas caras Esto es Dimecras Con doble V El no va más Coño Coño Nos anestesiamos Fumamos de memoria Contra la monotonía Del día a día Todos los días Nos escapamos De quien sino del tiempo De quien sino del llanto Pero este miedo Tiene su encanto ¿Ya? Ciudad colmena Bajo el sol de verano Títronas llenas De cerveza Bien fría De mano en mano Dicen Vida sin rumbo No exactamente Mi joven corazón ardiente Aún quiere ver mundo Pero hoy voy a sentarme En esta silla de mimbre A ver la vida pasar Hasta que suene el timbre En septiembre Hoy como siempre Mañana Ojalá Para seguir bebiendo El sudor de tu pecho Me acostumbré a delirar Y a conversar Con el gusano de mi angustia Me cuesta respirar A esta puta industria Paso por mil estados Diferentes Tía Veo las mentes ¿Te imaginas? Seguro que sí Si sigues aquí En mi círculo de fuego Azul Living is beautiful O me lo parece a mí Trae aquí el licor Que es domingo de resurrección No es una fiesta Es una puta mierda John Estoy borracho en un hotel Con el lagarto Que hay debajo de mi piel Animando a mi barra Con su temor Insuperable y cruel Mas no es un juego Es la última vida De la partida Nada y luego Tengo que llevar a cabo Algunos proyectos Lo peor es que mi mirada Pierde su efecto Bajo tus efectos Y acabo vomitando Mis defectos Mientras lloro Hasta que duermo Y subo al cielo Y es perfecto No hay alcohol 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 Hay en mi cerebro Ruina Y mierda en la cocina Y tristeza de oficina En cara esquina del papel Toro el mundo opina Pero sé que al final Solo quedo yo De ti Tras la batalla Yo en tu deseo de ser el primero Yo en tu deseo de ser el primero Mermeo tu rap es peor Pero peor es tu peloteo Creo que lo que necesitas es un paseo Por mi fraseo Buscar un aseo y rimar tus heces Me llaman César Cuida tu pesa Lo que quiero Más de lo que quiero Más de lo que espero Pero Es de avispero Espero En este loco Fovelo Te comen entero Si no Estás alerta Tendrás reyerta Mental Entre el despierta Despierta Y el todo me da igual No hay alcohol 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 Silencio porque grabo Me suda el nabo Tiene esos pavos Está a mi favor Pavor cuando las clavo Es agotador Ser domador Y esclavo Del público Pero soy único Buen esta labor El amo Abrid los ojos Y soñad todo Va muy deprisa Es preciosa y precisa Una sonrisa En mi misa Se levanta el vaso Me oirás cantar borracho En tus oídos borrachos Bebí del biberón De Cicerón Y de Virgilio Hoy soy poeta Con emoción A domicilio Escribo en el exilio Voluntario Dado que siempre Hay alguien que me llama Para echar algo En el barrio Afuera tiene el tiempo Envasado al vacío Disco móvil Propia Inspiración en el río Afuera me tiene De crío De nieto De a las personas Mayores Paciencia y respeto Eh tú El amor está en el aire Y a mi me va la locura Champleamos el vinilo Y su fritura Yo amo esta cultura Ni una puta duda Que es un lío Cuantos MC's Ahí fuera están esperando Un fallo mío Con esta presión Cada rima es un palacio Hay que escribir despacio Quiero causar sensación También quiero inyectarle Ilusión al proyecto Y demostrar que el sonido Perfecto Es una anécdota Al lado del talento innato Yo aún compito Es más Yo soy el límite Le dije al micro Con estas manos Que te palpan Luego irán al pan De mi mejor fan Así que fluye Dime quién me sustituye Dí en qué mares Te zambulles Cuando yo no te lloro Desde el lodo Yo doy clases De retórica en su foro Y pido un micro De platino Pa' mi público Al mejor coro Me rayo con cada palabra Dicen Te rayas por todo Joder Te rayas por nada Oca No hay silencio En una ciudad Y eso es muy duro Tan duro Como vivir con este miedo Al futuro Voy a gastar Mi dinero en regalos Quiero dar vacaciones A mi ego Y liberar el caos No guardaré Ni un duro Para el cementerio Si la conciencia Pide cuentas Tengo un proyecto paralelo Es un secreto Pero esta noche No sé si voy a estar Pero tienes que desnudar Como que si esa chavala Se pone a bailar Acabará bailando todo el bar Así es mi estilo Pero soy tímido Y he asumido Tantos comentarios Sobre mí Que ya no veo nada nítido Trae aquí ese líquido Sea lo que sea Soy el ton Yo un ligonon Yo borracho de ron Desde el principio Y mis mejores alegrías Cuando el aborto Y los bufans Me aceptaban como a un homeboy Mas unidos por el alcohol Con gas El bombo club Crecidos en la escuela Del no podrás De la plaza del rollo Y todos esos buenos rappers Que aún siguen haciendo De la ciudad del viento Un crudo referente ¿Sabes que estoy diciendo? ¿No? Pues vente Aquí es corriente Que el pavo más normal De un bar Sea el mejor MC de su barrio Y quien de las chicas Lo va a notar So solo una bruja En una burbuja Será capaz de arriesgar El mayor riesgo Es no arriesgar Sé que provoco morbo máximo Cuando vuelvo al ejercicio Con un clásico El fruto de mi sacrificio El verso mágico El precio del CD es simbólico Mi grupo es sencillez Y seriedad en los propósitos La vida es fluir Como estos pensamientos Que tratan de huir De una mente acostumbrada a sufrir Es mucho tiempo Para darle al coco Llamadme enloquecido Putas nadie nace loco Yo persigo lo imposible Describo la belleza Con un verso A menudo incorregible Loco por producir impredecible Placer en sus cabezas Lo siento buscadores de certezas Mi estilo es increíble Somos el tiempo que nos queda La vieja búsqueda La nueva prueba Yo tampoco sé vivir Estoy improvisando Pues cada uno tiene que ir tirando A su manera Hay quien se desespera Verás El tiempo A veces amigo del hombre Todo lo deja atrás En la carrera La fatiga es normal Por eso hay que parar A respirar Mira al final Es para todos igual Y así mi grupo es otoño de MC Samar Gabilis Javad Maestro del psicoanálisis Convoco a mi público A la catarsis Un nuevo verso brota bajo el sol Y es la culminación de mi crisis Traigo bombones Y el licor de rigor Yo aún sostengo el micro Con formidable vigor Quiero Ser el motor Gordo compositor Y conservar el esplendor Clandestino de un grafitero Pero Conoce mi cara Y si yo te contara Es la cosa más rara Yo soy un simple mensajero De la palabra vivida Y del error Recuerdo haber rimao Para ahuyentar el dolor Pero hoy rapeo Por el premio de oírme Ya hice muchas letras ayer Y no me curé Jamás pise firme Ahora solo intento divertirme Y dejar brillante fama Antes de irme Año va Y si yo va vuelto al ejercicio Voy a hacer saltar Hasta los heavy's del debidio Sigo yendo a Royale Todos me conocen Que no me rocen Empties como tú ya corren Buscando a sus novias En vueltas en sus lágrimas Rimando sobre ellas Y en opra El abominable hombre de la juota Mira todas tus costillas Rotas por mis cuotas Con una boya corta Lo canto en tiros Clapear es sencillo Si le coges el bustillo Pero si coges el bustillo Hacia las velas Pasa lo que pasa Te quedas sin ideas Tuve dudas Ya no dudo Te quedas mudo El que ayer era tu amigo Hoy es tu verdugo Tu puedes hablar de sexo En tus letras Pero si las letras fueran sexo Tu serías virgen Tu origen Puedes estar en el hip hop Tu presente y tu futuro Están lejos de esto Abro la jaula y saco Al rey de los atracos Y ataquí un violador del personaje Me subo al escenario Y veo días Horas sumergidas En frenéticas orgías Sigo eyaculando persuos Follando estilos Yo no pierdo el culo Por salir en un vinilo Me escondo Sigo aquí en lo hondo Y al sonido de un maldisco Prefiero en mi cinta Surrido de fondo Y sigo siendo un MC de gala Con gran envergadura Y en lo alto de la escala Y sigo haciendo letras en maquetas Y estoy como el jachisco En el que completas tus pedas La guinda a tus mejores postres Y oyendo en el Pasarás las noches Dormida entre versos Violada a escondidas Y ubergida en tu corera Llamas no me pidas Comprobarás cuando la beses Que soy original Como dibujos animados japoneses He llegado por el micrófono Con puerta y aunque ternos como tú No se merezcan mi respuesta Cuando el cuerpo me pide sexo Busco entre tus tintas Entro y follo con tus versos Y no hay gente de episodio Tengo apuntante odio Me voy al pollo Y luego al muero Esa es mi vida Día tras día Litro tras litro Día tras día Y escupiendo micros Chulo Intenta quitarle el fueso Y te medulo Puede que te postres Con el pago Con las turnas Mataco yo tus versos Como jorda en las canastas Soy un gimnasta elástico Y derrito el plástico Soy gas inflamable Por la batería del rumba Tengo que te alumbras hoy En las noches más frías Como el vodka Una fuente de calor te doy Siempre rapeando por las calles La gente toca palmas Hey, si aún se sale Es bueno, apreciado Porque aprecia Con letras largas y bonitas Como los canales de Venecia Podrás navegar Imaginando que me igualas Cuando ya no quede en plumas En tus salas Soñarás que te despiertas En una isla de tu océano Gigante contra enano Efermo contra sano Tengo juvenil vitalidad Lo único que quiero es una vieja Que sucia gorda para follar El pervertido de la clase me llamaron Y ahora son ellas las que me piden Royal porque canto Oh, inmortal Poseidón El del furioso tridente A ti me encomiendo En esta difícil empresa Propicia que este velero Llega a buen puerto Permíteme llevar a cabo Los designios de Afrodita Nacida de las olas Oh, Calíope Augusta entre las musas Haz florecer el jardín Trae la rima Trae la rima He venido a enamorar a las chicas Otra vez A poner a los chicos furiosos Contra la pared Estoy delante de un micrófono Que vale casi un kilo Pues llevo siete años Y atrayendo el estilo Represento Soy pastor del dios hip hop Ni rock ni pop Pijo, fijo Brassolo Tabaco rubio Y botellas de licor Es condición sine qua non Fosum secuor Ejecutando La mierda que peor huele en España Mi tribu Pilla botellas y me acompaña Yo fui a las ciudades Dormí como un vagabundo Y ahora estoy frente a una mesa Planeando conquistar el mundo Con mis maquetas Tuve el control Los muchachos de mi edad Me miraban como a un apóstol Puse mis firmas en el barrio Jesús Desde la puerta del colegio Hasta la parada del bus Y es que en el barrio La J Siempre estuvieron Los mejores MCs Y los mejores grupos Jevis Tengo colegis Alibara no lo toca nadie Ni fachas Ni rappers Violadores son enormes Abre los ojos para ver Has de saber Que sin buscar batalla En cada rima Dejo un cadáver Mira mis métricas Parecen importadas De Sarajevo Rumba dispara Bombos y cajas Y todos al suelo Que no baile nadie Con mi música Si no es pegándole patadas A un hijo de puta Nazi Racista Eres un baboso Yo soy judío Y orgulloso Maricones y lesbianas Dejamos de ser mudos Y ya era hora Si algún facha Cabezudo se irrita Que se joda Y dejarnos joder tranquilos Tú ¿Quieres pelea? Dilo ¿No me consideras hombre? Niñata Tengo el mejor estilo Mi flow Causa estragos A tu pavo Pues pillo monosílabos Y aquí así los clavo Tengo esta mierda De estilos acojonantes Cada nuevo flow Supera el dicho Dos segundos antes La vida me roba páginas No te imaginas Cuantas lágrimas En este cuaderno Desde que el diablo Me echó del infierno Soy catarata En el rap Número uno En el estilo Macarra Lecciones magistrales Hoy sueño con chalets Y bikinis Lamborghinis Caviolets Pues la misión ahora Es amasar fortuna Vivir de la pluma Y vender discos Hasta en la luna Busco el respeto Antes que el dinero Y no soy yo El que se vende Si mi rap es cojonudo Creo Durante todo el año Es grupo del mes Ves como yo No hay dos Como nosotros No hay tres Mierda Mi nombre va de boca en boca Y mi cuerpo va de bar en bar En busca de una loca Con quien hablar Te apetece tomar una copa No me lo digas Tus amigas solo hablan de ropa Te gusta el rap Te prometo la cosa más bella Ir a un hotel Si quieres descorchar una botella Y beber champán Si prefieres ir a ver estrellas Conozco un sitio ¿Qué me dices? Creo que tus amigos se van A la mierda Las fijas ya no quieren borrachos Tengo más pasta que tu padre El militar Hija de puta Rap metafísico Como un orgasmo Y en la cama puedo hacerte una chapuza Pero más no Y hoy he cometido Todo tipo de crímenes Hoy busco hímenes En mi boca De retidos como M&M's Ahora que ya he llorado por amor Conozco mi sitio Soltero de oro Dueño del funk Pobre niño rico Yo puedo amar mejor que Romeo Pero una musa al museo Ya no es objeto de deseo No sé Si me entendéis Joder que no os enamoréis Chicos y chicas Pillad esto Porque lo recordaréis Que lo mejor es ir de flor en flor Pues no da dolor Y es que el que no guarda amor Luego no guarda rencor Contra sí mismo Frente al acantilado A punto de saltar estuve Y un ángel vino desde las nubes Me dijo Es tiempo de salir Con actrices y modelos De líos de faldas Paralelos Al whisky con hielo Se te va a secar el cerebro A través de la polla De tantas pajas Pensando en ella Déjalo ya Y salí de casa En busca de aventuras trepidantes Los horóscopos Prometían cambios excitantes Fiestas Música rap Grupis y fans Sin orgullo Es por eso que en mis planes Los incluyo Has de saber Cuál es mi fórmula secreta Cuido mi gramática Más que mi etiqueta Guapos nunca fueron mejores Y menos mal que Tú eres que hicido de violador ¿Eh? Sí ¿Qué tal? El micro está en mi mano Incombustible No encontrarás a un pavo Tan sofisticado Y tan accesible En el micro Al canto estilos Hasta de Frank Sinatra Yo soy el imperador ¿Quieres ser tu Cleopatra? A mí me gustan grandes Y a ella también Tell me you for one And you can be my friend A mí me excita el éxito Y tú quieres mi almíbar Libar Javier Ibarra Os vino a derribar Busco besos Sabor Chicle de menta Caras bonitas Funk 70 Rumba pincha Viernes o sábados En Morrissey Ya no queda nadie En la cabina del DJ En una mano tengo el sol Y en la otra la luna La ciudad es mía ya Pero a estas horas no doy una Con el corazón en obras Y la polla bajo cero Vuelvo a casa Y el pudo 32 no pasa Mierda Rap solo Rap, rap, rap Rap, rap, rap Rap solo Rap, rap, rap Rap solo Rap solo Rap, rap, rap Rap, rap, rap 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 Que dicen que no quieren ser los mejores Culos sucios, me sudáis los cojones Yo hago esta mierda pues Nunca supe hacer nada mejor Quise ser domador de cobras De momento son maniobras con vosotros Envidiosos de mierda, con rebeidiles Yo tengo la pasta y la fama y no soy feliz ¿Por qué? Pues llevo tiempo ya buscando a los fenómenos Y no me faltan razones, no para echar de menos La época de MC Mister, tu expresión DJ Potas, Hardcore Street Ricardo, Blazquez Lírico, brutal, Juan, Gangster Squad Zaragoza respiraba paz Ahora el aroma huele a enfermo en estado de coma Pues la carcoma, con la vieja escuela la toma Maldita sea y se lo toman a broma Y por eso el shadow en tu puta cara puso el hematoma Chema, abandonar a tiempo hubiera sido útil La verdura en tu culo hubiera sido más útil Que nadie te confunda, no es nada personal Solo castigo con mi látigo un rap hecho tan mal Cansado de navegar entre dos aguas Hoy de feco, en fin, no quiero hablar de más Pero si habéis fracasado, no echáis la culpa al hip hop Pues siempre habéis hecho pop Y el mestizaje es camuflaje para flojos De nada sirve llorar Y es que el que es malo se propone mejorar Pero no como Paco y Verbo, a cual peor Y Zaragoza por los suelos Por culpa de toyacos y de abuelos Hip hop me dio ultimátum Por semejante mancha en mi currículum El Jim Finn álbum, por suerte cogito ergo zoom Existo, soy humano y como tal cometo errores Pero de haya ser un vendido hay kilómetros Señores, no me jodan Que llevo haciendo rap mucho tiempo Porque recojo tempestades sin haber sembrado vientos Dime, ¿quién eres tú para evaluarme a mí? MC, aléjate de aquí Parece que fue ayer cuando profeticé el apocalipsis MCs haciendo striplies delante de mí Si fingís, hablo entre otros del que se las apaña Pa' ser nombrado por mí como hijo de puta En España no hay secreto para ser concreto Hablo de metro, tipo ideales como tú No se merecen respeto Porque eres falso, hijo de puta ¿Qué coño te he hecho yo, payaso? ¿Acaso tengo yo la culpa de tu fracaso? Mira, a mí no me gusta tu rap Me parece escoria Pero no he ido dinamitando tu trayectoria Lo que yo pienso es que eres malo por naturaleza Cuando digo esto en chisa 7 con la cabeza Me da igual, esto es personal Yo no sería real Si me cagara en tu puta madre Y loco te preguntara qué tal Cómo acostumbras hacer Pero bueno, eso tú sabrás Yo vivo en reales como tú Los mando a cercar ganas al Niágara Y para nada caras largas ya Loco, nunca más preguntes por nosotros A mí me la suda si se te pasa el arroz Por eso siempre el mismo estilo Y siempre la misma voz Así las cosas, dedícate al porno Allí hace el ridículo, en el rabia por favor no Tofudo, nosotros te negamos el saludo Y al final acabas siempre lamiéndonos el culo Como ves, corona y con tu estilo fresco Parentesco siendo un borde No serás tú el que más color den esto Me haces irritarme y hablar mal Hostia puta, cómo puedes ser tan subnormal Estumbo a todos como a fichas de dominó Mi flow es teledérrimo Por eso Casey Joe rimó ¿Quién me para? Cabezas nucleares, metros, a la mierda Ni en sueños A vosotros, mi boys Os recomiendo desconfianza Yo no dejo por los suelos a quien no merece venganza Pero al hipócrita en el hip hop se le ponen pelotas Soy hijo de culo, si barra Mi barrio la jota, la mierda Bien, fueron violadores del verso Jode culo si barra En el micrófono estuvo R de rumba Haciendo los ritmos y los scratchings Y tú metro, deberías vivir tu envidia en secreto Y dejar de hablar de paz y de unidad y de mierda Siendo que vas dinamitando cada rincón al que vas Mira, a mí no me gusta tener que hacer esto Pero creo que todos los MCs pensamos igual en España Mira, 5, 4, 3, 2, 1 A la mierda Gracias por ver el video